Hola que tal, bienvenido al oráculo de Raquel, esta carta es basada en cáncer, signo de agua en donde nos dice que puedes elegir con quien y como tus actividades y hay nuevas cosas para ti, camina hacia donde tu quieras caminar con la luz de Dios, acabo de hacer un video de la luz, de la energía, de la respiración para que tu poco a poco, igual que todos los signos, vayan cambiando, vayan llenándose de la energía divina y te aconsejo que tu color va a ser el blanco, inhala blanco de la naturaleza, blanco como la luz, exhala blanco y al final quédate con la luz divina como lo presento en mi video, dale like, suscríbanse y compártelo, me daría mucho gusto que para poderte ayudar me marques al 333 150 14 56, ok, gracias, bye